RCN Radio. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 2 de diciembre del año 2021. Esta emisión la originamos en Bogotá y en Barranquilla. Hay noticia por cuenta de una solicitud que hace Argos a la superintendencia financiera. Pide que revise la legalidad y las implicaciones de la solicitud del Grupo Gilinski que pretende convertirse en el mayor accionista del Grupo Sura. Recordemos que Argos tiene acciones del Grupo Sura. Allá hay un cruce, dijéramos, en estas empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Recordemos, por la nueva oferta pública de adquisición de acciones de los Gilinski, la acción de Sura estará suspendida por ahora en la Bolsa de Valores de Colombia. Muchos opinadores y analistas advierten que la oferta de los Gilinski por Sura buscaría llegar de manera indirecta a otras importantes empresas como Bancolombia y también Nutresa, por la cual ya tiene una oferta pública de adquisición de acciones. Se mueve el mundo empresarial. Y nos conectamos con Juan Manuel Ruiz en la ciudad de Barranquilla porque, Juan Manuel, allí está la noticia también. Es el epicentro mundial del derecho hoy, la ciudad de Barranquilla. Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Sí, en efecto, comienza el Congreso Mundial de Juristas que reúne a cerca de 3.000 invitados especiales, 3.000 personas que están haciendo presencia en la ciudad de Barranquilla que está espléndida. La bellísima Yolanda para recibir este evento jurídico, considerado el más importante en el mundo. Llegó anoche antecitos de las 7 del rey Felipe VI de España. Estará participando también en la jornada que encabezará el presidente Iván Duque, el expresidente de la República Dominicana, Leónel Fernández, algunas de las personalidades que están haciendo ya parte de este evento que durante dos días tendrá deliberaciones especiales en torno de las movidas y de las tendencias mundiales en materia de derecho. Barranquilla lista y ya presta para desarrollar este magnífico evento aquí en la capital del Atlántico. Ahí está Juan Manuel Ruiz, tendremos a José Manuel Acevedo también, está Jaira Torazona, está Joana, en fin, todo el equipo y los colegas en Barranquilla directamente cubriendo este evento especial. Estaremos durante todos estos días llevando la información. Noticia económica importante, la OCDE pronostica que la economía colombiana va a crecer por encima del 5% y es un dato importante. Ahí dijéramos que optimismo de alguna manera sobre los resultados del proceso de reactivación, esto sería para el año 2022. Y Avianca salió formalmente del capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos tras la confirmación de su plan de reorganización. Hay noticias por el mundo de la política, dos partidos que recuperan sus personerías, Juan Manuel. Y que fueron muy tradicionales y tuvieron mucha influencia en el panorama político colombiano reciente, Yolanda, y es que el Consejo Nacional Electoral ha otorgado la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional, que en su momento ideara y encabezara a Álvaro Gómez Hurtado y también a Verde Oxígeno, movimiento que lideró Ingrid Betancur. Y en medio de la polémica y denuncias sobre falsos positivos, el Senado aprobó en primer debate el ascenso de 46 oficiales de la Fuerza Pública. Esto fue muy intenso, debatido con mucha intensidad ahí en el Congreso de la República, mientras que la Cámara ha aprobado en tercer debate el proyecto de reforma a la Policía, que crea la categoría de patrulleros e incluye beneficios para los uniformados. Sí, y en el caso de la política, para destacar a quienes dicen que Ingrid Betancur no acaba de descartar del todo ser candidata. Ella dice que no está en eso, que está en otras tareas, pero deja abierta la puerta. Noticias de la pandemia. En las últimas 24 horas murieron 58 personas en Colombia por COVID-19 y se detectaron 2.173 nuevos casos de contagio. Hay que recordar, a partir del 14 de diciembre se exigirá a mayores de 18 años el carnet de vacunación con el esquema completo para ingresar a establecimientos comerciales. Llegaron algunas vacunas de Pfizer, también poco más de 200.000 dosis. Y hay noticias en el mundo también a propósito de la variante Omicron, las decisiones que tomaron Estados Unidos. Kelly, buen día. Sí, Yolanda, muy buenos días. El gobierno estadounidense confirmó que un viajero que llegó de Sudáfrica el 22 de noviembre es el primer contagiado reportado con la variante Omicron en territorio estadounidense. Por eso esta mañana Estados Unidos avisó que le va a exigir a partir de principios de la semana que viene, a partir del lunes, a todos los viajeros extranjeros que quieran entrar al país y que presenten un test negativo de COVID-19 realizado el día antes de la salida y que obviamente estén vacunados contra el COVID-19. Claro. Y hay más noticias en Estados Unidos también. Una tremenda polémica, Kelly, porque la policía mató a un hombre en silla de ruedas que había robado. Pero realmente hay un escándalo armado con este tema impresionante. Sí, Yolanda, es un policía de Tucson en Arizona. Mató a un hombre en una silla de ruedas motorizada tras dispararle nueve veces. El hombre, identificado como Richard Lee Richards, supuestamente cerró una caja de herramientas en un establecimiento y mostró un cuchillo a la gente en el momento en que él le pidió el recibo. El policía, que se llama Ryan Remington, fue despedido de su empleo esta mañana también. Noticias, noticias que se mueven. También los detenidos en Panamá ligados al Clan del Golfo. Hay noticia por Carlos Matos, traslado al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota en Bogotá. El juez 43 Penal del circuito, con función de conocimiento de Bogotá, revocó la libertad del abogado Diego Cadena. Ordenó que nuevamente se ha privado de la libertad en su domicilio. Son noticias jurídicas. Y también hay noticia por la Contraloría, que envía al Consejo de Estado, Juan Manuel, el fallo sobre Hidroituango. Sí, esta es una determinación bien importante porque deja en manos del Consejo de Estado parte de las definiciones ulteriores que pueda haber en relación con este tema de Hidroituango. Recordemos que es un fallo que profirió contra 26 funcionarios y contratistas de Holanda, entre ellos el candidato presidencial Sergio Fajardo. Por su parte, EPM ha informado que se ha comprometido con el Banco Interamericano de Desarrollo a pagarle de un solo contado y de manera anticipada 450 millones de dólares que esa entidad le había prestado para el desarrollo de Hidroituango. Hay noticias permanentemente de Hidroituango hoy por hoy en Colombia. Y noticias de secuestro que lamentablemente son muy frecuentes. De nuevo, una positiva que la LN ha dejado en libertad a uno de los empresarios secuestrados hace ocho días en Tibú, en norte de Santander. Y autoridades en el valle rescataron a dos ingenieros quindianos secuestrados desde el 26 de noviembre en Buenaventura. Hay noticias también de las familias asentadas en el Parque Nacional, familias indígenas. Algunas ya aceptan traslado. Yanelda, buenos días. Yolanda, gracias y muy buenos días. Sí, señora, mire, 13 familias en Vera que estaban en el Parque Nacional aceptaron finalmente su traslado al Parque de la Florida. Recordemos que allí también ha quedado desocupado luego de que estas otras familias accedieran a retornar a sus lugares de origen. El propio Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, dijo que gracias a Claudia Queragrama, quien es una líder cativo allí en el Parque Nacional, estas 13 familias iniciaron ya este proceso de regreso, al menos al Parque de la Florida, donde hay mejores condiciones de vida. Y también hay noticia porque la Corte Constitucional suspendió las discusiones sobre el impedimento del magistrado Alejandro Linares por el debate en torno a la despenalización del aborto. Esto puede hacer que se demore un poco más toda esta decisión. Hablemos de deportes. José Fernando Neira, deportes en este 2 de diciembre. Buenos días. Hola, Yolanda, buenos días. Pues empezamos hablando que con 12 empates comenzó la segunda fecha de los cuadrangulares. Nacional se llevó un punto de Pereira tras igualar a un gol, mientras que Junior se albora derrota en casa frente al Cali, con un gol en los últimos segundos para empatar a dos anotaciones. Hoy tendremos los Juegos Tolima, América y Millonarios Alianza en el Campín. De otro lado, Luis Sinisterra se destacó en los Países Bajos. El colombiano marcó dos goles en el triunfo del Feyenoro por la liga local. Y Colombia sigue ascendiendo en el cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Junior. La delegación nacional llegó a 37 medallas de oro, dos menos que el líder Brasil. Hoy se disputa la octava jornada de competencias en la capital del Valle. Gracias, José Fernando. Y el Capi Romero nos conecta siempre con la mirada del pasado. ¿Qué pasó un día como hoy, Capi? Yolanda, buen día. Hace 28 años, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria fue abatido por el bloque de búsqueda de la policía en la casa donde se ocultaba en el barrio Los Olivos de Medellín. Fue la caída de uno de los delincuentes más temidos y más buscados del mundo. Y en el 2015, un día como hoy, muere Luz Marina Zuluaga. Fue la primera colombiana en ganar el reinado de belleza de Miss Universo. Lo hizo en el año de 1958. Estas son las noticias para empezar el día en RCN Radio.